saludos muy buenas noches qué tal están bienvenidos a este tiempo de deportes aquí en canal 54 esto es desde la grada abierto el plano ya como está pues ya ven que hoy hoy román ha llegado pronto estás buenas tardes el primero además ya no le pillan más días tarde y fernando también está y luego tiene que venir por aquí juan antonio gallego para contarnos la última hora del real burgos porque yo ando perdido no sé dónde y hay gente que me pregunta por la calle y dónde está el real burgos y qué va a hacer y pues a ver que juan nos lo explique por cierto me tiene que explicar juan a ver si le han invitado a él a ir a ir a ucrania ya estamos ahí viajando ya porque cuando es cuando va a la selección de castilla y león romana ucrania ucrania pues me pillas a un poco sí la siguiente la siguiente competición la tienen allí pero dentro de la no de la copa esa de las naciones de metau como decía garcía la unión especuladora del fútbol asociación la uefa bueno pues esta es la copa esta como se llama romana competición está los chicos de los barrios y eso no más o menos sí copa de las regiones a copa de las regiones hay de las naciones de las regiones y si nos ponemos en plan catalán pues en independencias de barrio o en países pequeños que dice que dice guardiola bueno pues dentro de la copa de las regiones la selección de castilla y león que está formada por futbolistas aficionados pues ha avanzado es así no román avanzado y entonces tiene que ir a jugar a ucrania y han organizado un viaje con coño no el bilumbral es este que bilumbral es este como se llama el presidente nuevo no rubiales no esto no esto es de la esto es de la regional bueno perdona perdona si tú oyes al pelota del presidente del colegio de entrenadores que es un pelota aparte de ser un mal educado bueno este la otra que les llevaron a Bulgaria de jiji jijo jojo y jajaja porque él también fue invitado estuvieron muy bien atendidos y muy buen tubo pero se lo paga la UEFA sabes entonces entiendo que ahora que ahora que van a Ucrania volverá a ir el pelota este el pelota este el mal educado y más gente yo sé de más gente que va luego le tengo que preguntar a Juan como se llama este que es muy amigo del presidente de la territorial yo entiendo que el Pedro no sé quién este perdona que te interrumpa entiendo que a todos esos presidentes cuyos clubes de tercera división han aportado de un jugadores a esa selección de Castilla y León les habrán invitado a ir sí habrá quien pueda habrá quien no pueda porque cuando hablamos de presidentes de tercera división estamos hablando normalmente de gente de trabajadores yo sé por ejemplo de uno que va que es Camarita Amara buenas noches sé que va Camarita sé que va el tal Pedro este amigo del presidente de la territorial que es quien le dijo tú no te preocupes tal según parece estamos hablando del presidente del Buponsa y del presidente de la Arandina ¿ves? pues alguno de los espectadores no sabe que bueno es tener a Román que me corrige y me lleva por el buen camino que como a veces hablas en plan misterioso no hay muchas veces que hay que andarse con cuidado Román pues ya sabes como es esto bueno ¿qué más? que teníamos pensado charlar hoy con el presidente del Miraflores del San Pablo Burgos con Félix Sancho pero Félix me ha dicho mira entre reuniones que tengo de la ACB que tengo varias entre que empieza el colegio y tengo obligaciones como padre y otra serie de circunstancias me pica el ojo este es el que veo menos todavía no puedo este mes le tengo muy complicado pero por supuesto que tengo que ir pensamos en Albano pero Albano el hombre necesita unas vacaciones y esta semana se ha cogido de vacaciones y con Epi es mejor no contar porque Epi entrena todas horas yo creo que va a casa y entrena con los hijos entonces hoy no estamos hablando de la semana de las ventanas FIBA claro de las ventanas FIBA pero el equipo se van tres jugadores convocados se va a Krabsov que Krabsov es el ucraniano que se ha ido antes se ha ido para cerrar el tema de papeles pero además tiene participa con la selección de Ucrania en las ventanas FIFA FIBA 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 ya me llevo FIBA FIBA maloncesto FIBA maloncesto Kansal o Sánsal o Kankal se va con Eslovenia y Fitipaldo va con Uruguay es así no va a ningún lado es que Radonche tenía un verano complicadito está un poco tocadito también un poquito tocadito bueno mejor más cosas vamos a hablar primero de baloncesto luego tenemos que hablar del Burgos del Burgos aunque es una socialónima el Burgos que la marinera que por seguir con lo de baloncesto que el equipo sigue entrenando igual los espectadores que te pareció que están escuchando ahora que epic que están muy ocupados que entrenan a todas las horas pero claro entrenan a todas las horas y va a entrenar todos los días de esta semana el San Pablo bueno tiene un día de descanso porque el sábado juegan otro amistoso con el Fuella Brada el domingo otro con el Estudiantes entonces claro van a jugarles sin esos tres jugadores pero al Fuella Brada también le van a faltar jugadores sí porque salgo los equipos estudiantes si siguen con su filosofía los equipos de Euroliga no ceden jugadores ¿no? bueno en algunos casos sí es decisión particular es decisión propia sí, sí, sí por ejemplo con esta convocatoria de la selección española va Sergio Rodríguez que juega en el CSK de Moscú y va Santi Yusta que es jugador del Real Madrid y va con la selección española lo que pasa es que en el caso de Santi Yusta es uno de los jugadores del montón así decirlo y no le hacemos a estos en Apoblaso pero tú me dirás la ausencia de Sergio Rodríguez al CSK de Moscú que también estará con su pretemporada bueno, allí en Rusia las competiciones van ¿qué te pareció el partido? pues me pareció muy buena presentación con la ausencia de Krabso que sí que se notó porque tuvieron que estar jugando en el poste bajo tanto Chanchas como Javi Vega y enseguida Deontonson y Goran Husky si recordáis enseguida se cargaron con tres personales y al final pues oye estás jugando ante el campeón de Europa pero es que llegó el San Pablo Burgos con opciones hasta falta de cuatro minutos sí, hasta que salió la manita de Carroll J.C. Carroll dos triples claro, que no apretó mucho papá no apretó mucho mamá tampoco no, vamos a primero lógico el entrador del Real Madrid Pablo Lasso tiene 16 jugadores es decir él puede mover su plantilla desde la perspectiva de que incluso algunos les deja ya fuera de convocatoria por ejemplo Burgos no vinieron ni Rudy ni Reyes y otro más que mira a mí me hubiera gustado y otro más no vinieron oye igual estaban tocados o porque él consideró que no tenían que venir pero a mí lo que me llama la atención y lo hablábamos antes fuera del micrófono es que yo en algunas crónicas veo internet porque la prensa me cuesta más leerla internet con el ordenador el iPad bueno, lo veo más o menos ¿no? pero en algunas crónicas claro si lees las crónicas del Asi del Marca olvídate o sea porque yo incluso después yo soy fan lo tengo que reconocer no tengo ningún inconveniente de ya saben mi madridismo no le voy a negar porque además como ahora está muy de moda que los periodistas se coloquen o nos coloquemos directamente las camisetas de los equipos que nos molan pues bueno yo no creo que suponga ningún inconveniente o alguno sí entonces es el Madrid y yo del Racing exactamente el más raro es lo de Román que no pío pero bueno bien yo soy del Madrid entonces me gusta ver mucho el programa este de 90 minuti y me gusta verlo por dos cosas uno porque la chica es muy mona ¿para qué les voy a engañar? ¿quién está? Graciela y además me llama la atención porque eso demuestra que por desgracia la profesión esta del periodismo está de capa caída porque ahora cualquiera cualquiera la gestora única de radiotelevisión española es licenciada en Derecho por ejemplo simplemente yo que presenta 90 minuti es mi quirada y ella Graciela estudió en Burgos comunicación audiovisual que es asturiana sí Graciela estudió comunicación audiovisual aquí en Burgos me dicen que mire aquí pues aquí miro no hay ningún problema y me gusta verlo pero me gusta verlo sobre todo el repaso que sin cortarse un pelo le pegan a la prensa yo no sé si lo habéis visto y si lo han visto ustedes pero te das cuenta yo ya me había dado cuenta hace tiempo no porque soy más listo que nadie sino porque se ve pero es que yo me pregunto es decir me pregunto no yo ya porque yo ya tengo 55 años ya pero entre comillas soy joven podría seguir trabajando como sigo trabajando pero un tipo por ejemplo como Román que es un profesional como la Copa un pino y no lo digo porque está aquí sino porque está aquí que el hombre esté como está no digo que esté sin trabajar pero de verdad que no esté trabajando y demostrando su capacidad y oigas en la cope por ejemplo al tal Miguelito este que sigue al Madrid y a la selección y dices ¿de dónde han sacado el tío este? el Juanma Castaño dices ¿de dónde han sacado a este tío presentando el programa estrella de deportes de la cope? mi buen amigo Manolo Lama Manolo dijo que yo que te conozco de la época en la que trabajé en el ser y coincidimos en el carusel chico yo es que te oigo y alucino o sea alucino ya no digo los que van al chiringuito porque yo he trabajado ya lo he dicho en más de una ocasión yo he trabajado con Pedrerol y yo sé lo que es Pedrerol y el hijo de aquí ha trabajado con Pedrerol y podrá hablar de Pedrerol de la marinera pero quitando la chavala de Burgos que va que es de lo poco serio pero va esta de Barcelona madre mía el roncero su director del AS es decir que va con la camiseta del Madrid puesta y su director que es Relaño cuenta unas películas que te echas las manos a la cabeza y dices Alfredo Relaño pero es que ves en esto en 90 minutos 90 minuti algunas cosas que dicen los del Marca y dices pero bueno o sea es que bueno ya no digo los de Radio Marca los de la tertulia de Gol dices pero como está la profesión es decir gente que bueno ya no digo es decir que hay gente como el tal Manolete que siga trabajando y siga contando el Roberto Gómez que yo he trabajado con él en la SER y ya entonces con perdón por la expresión era tonto pero tonto hasta para decir basta y dices que siga trabajando y estos de 90 minutos de 90 minuti que tienen muy mala leche le hacen le resumen le resumen y a lo largo de un mes primero dice que va a fichar el uno el otro el otro luego no luego lo cambian por esto por esto por lo otro y me han invitado a comer aquí y me han invitado a comer allí y dices yo ya no entro en temas políticos y demás porque claro ahí ya el periodismo está de de echarte a llorar pero Román tú que te has currado una carrera tío y 25 años de profesión no se te cae el alma a los pies a ver eso en cuanto a lo que dices de los fichajes yo creo que pero si es que es todo y a la Tepunto ha dicho tu opinión personal con respecto a mí en cuanto decías en cuanto a lo de los fichajes ya lo dice Asha ya lo decía Marca ya lo dijimos yo creo que los rectores no son tontos a lo largo del verano porque esto es habitual en el verano saben que tanto Aras como el Marca les adelantan 15 fichajes del Madrid 15 del Barça al final de esos 15 fichan 2 como para no acertar yo creo que el lector no es tonto lo que pasa es que tienes que vender periódicos durante el verano es cuando la información deportiva más flojea y hoy das deportada a uno pero es que antes vendías una serpiente pero es que ahora se vende vamos lo que hay en el en el parque de Cabarce no de serpiente y con respecto a a lo que opinabas sobre mí yo estaba muy a gusto en mi anterior puesto de trabajo si no continúo hoy en día allí es porque así lo estimó la empresa prescindir de mi de mi puesto y donde estoy ahora en Forofos Burgos estoy muy a gusto muy contento junto a gente que ha decidido apostar por mí porque entienden que soy una persona válida para llevar a cabo ese proyecto y que está todavía creciendo y que Dios así lo quiera vaya en el futuro mucho más adelante y yo ahí estoy encantado Forofos es verdad que no lo habíamos dicho por cierto que igual el problema por el que Román no sigue en donde el barco pirata de Averroes es por dinero no que no es por dinero les voy a contar una primicia no una primicia una noticia además contrastada por una de las partes porque son dos ahora resulta que el barco pirata de Averroes o sea el barco pirata de Promecal yo le llamo el barco pirata porque todas las emisoras de radio que tienen son piratas menos una que es una frecuencia de Briviesca no de Burgas todas las demás todos los viverradios todos los Onda Cero de Medina de Miranda y de por ahí todas esas son emisoras piratas es decir que no están concedidas mediante concurso público que no están expuestas a impuestos ni a regulación no sino que yo me monté una emisora porque soy más listo que nadie y me monto otra y me monto otra bueno esto de viverradio ahora les ha dado porque ahora les ha dado por retransmitir el fútbol y el baloncesto y entonces como son muy listos dijeron mira podemos matar dos pájaros de un tiro nos quitamos una competencia y a la vez nos quedamos con su audiencia y le hicieron una oferta a Ralear Lanzón a mi buen amigo Juan Vicente Velasco Juan mi amigo ya sabes que te quiero un montón y le ofrecieron 120.000 euros por fin por fin el barco pirate iba a tener una emisora legal pero Juan Vic dijo que por 120.000 euros no la regalaban ni la emisora ni la audiencia más que nada porque hace 17 años que es cuando se concedieron las últimas emisoras que se concedieron también las emisoras a los jetas estos de Castilla y León Radio los de Luribar y este que está en el trullo parece que parece ser presuntamente por buen chaval pues hace 17 años al dueño del barco pirata de Averroes no le dieron emisoras y dijo yo me voy a dar sin emisoras perdón por la expresión para tu culo y entonces se dedicó a montar por ahí radio y esto y a Juan Vicente Velasco le dieron una emisora legal y entonces le quisieron comprar emisora por 27 millones de pesetas de las de entonces y ahora le ofrecían 120.000 que son 20 millones de las pesetas de entonces y Juan Vicente con buen criterio ha dicho no o sea yo durante 17 años he hecho una emisora me la he currado me la he trabajado me ganó mi audiencia me ganó mi prestigio soy el único que desde el primer día he apostado por el Burgos ahora no te lo voy a dar a ti por un abrazo porque te apetezca quitar competencia y tener una emisora legal si quieres una la pides cuando abracitos a Herrera quiera volver a dar emisoras si es que realmente quiere volver a dar o de una vez por todas se pone serio y acaba ya con las emisoras piratas eh que son competencia desleal y entonces pues ya sabes lo que tiene que hacer el barco pirata de Averroes presentarse al concurso y ver si le dan emisoras como a cualquiera que se presente que puede ser Román o puedo presentarme yo o quien así lo considere pero simplemente como apunte les digo que ahora hay pelea por retransmitir el baloncesto y demás pero todo esto había nacido de que yo había leído alguna crónica por internet del partido que es de lo que estábamos hablando de baloncesto del otro día frente al Real Madrid y a mí me llamaba la atención algo fundamental y es que independientemente de que el Madrid te puede ganar cuando quiera porque ya está porque sale carro te tira tres y como decía Epi en rueda de prensa en este partido que jugaron en Burgos y me consta que los sucesivos que van a jugar sobre todo lo que quiere Pablo Lasso es ir probando a los dos nuevos a Prepelic y a Dek que aquí fueron a Dek al argentino y al esloveno fueron dos de los que tuvieron más minutos en cancha y bueno pues por eso prescindiría de Reyes y de Rudy ahora que no va a tener a Santi Yusta y algún otro más del Madrid también va a Ventanas FIBA pues seguro que Reyes y Rudy pues Prepelic probablemente irá con Eslovenia pues no no he mirado la convocatoria ah bueno a ver que bueno la ha dejado si al San Pablo Burgos le faltan tres seguro que al Real Madrid menos de tres o cuatro tampoco le faltan bueno el caso es que es decir el partido ya por lo tanto parte de una situación más complicada para el San Pablo no descafeñado más complicada porque tu cinco para los no iniciados en el baloncesto uno base dos escolta o alero bajo tres alero cuatro o pivot bajo o ala pivot cinco el pivot puede ser un dos seis un dos ocho un dos diez pero claro ahora ya estamos en un dos veinte porque claro tú ves al Tavares este le ves la zapatilla y le dices es más grande que los bocadillos que vende Fernando tenía una debiste la zapatilla a Tavares Román yo le vi porque bajé con mi resobrina Marta quería bajar quería bajar a ver a los jugadores y la bajé gracias a la gente del San Pablo que me lo permitió la bajé y al túnel de vestuarios y a la gente de instalaciones deportivas por cierto gracias al de prensa del San Pablo que ha sido otro de los que se ha acordado de mí mientras he estado enfermo pues y le dije digo mira Marta hija mira las zapatillas a este hombre ya no le mires para arriba te puedes desmayar pero le ves la zapatilla y dices madre mía de enviarme entonces ¿cuál tenía el problema que tenía el San Pablo? que tu 5 nato tu 5 intermediador aunque sea un 2-11 que sea Crabson que está acostumbrado a pegarse con tíos más altos porque ha jugado dos equipos NBA y tu 5 nato es decir el año pasado nuestro equipo no tenía un 5 nato porque de 5 nato jugaba Seba 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 o jugaba Husky pero Husky de Sandro Crabson juega de 4 o de 5 si Husky se carga de perdón si Crabson se carga de personales entonces al no tener tu 5 la pelea con Ayllón y con Tavares a men de los otros altos que tiene el Madrid claro quedaba condicionada a tener que hacer mucha rotación a jugar mucho por fuera a jugar mucho el triple a intentar sacar a la defensa del Madrid a que no se te aculara en zona etcétera etcétera porque si no Tavares y Ayón te machacan y aún así te macharon y eso que Husky hizo un buen partido que claro me llama la atención ves las crónicas ves por ejemplo la crónica está del CP y dices y tú no pones lo más importante en la crónica que es que el San Pablo tuvo que cambiar y Epi tuvo que cambiar las rotaciones y su forma de jugar porque su 5 no estaba y le obligó a Husky a jugar de 5 peleándose con un tío como Tavares o como Ayón y obligó a rotar y a tener que sacar a Javi Vega y a tener que mover a los aleros altos un poquito para intentar ayudar en el rebote y a jugar de otra manera con esto no estoy justificando la derrota del San Pablo que como habéis apuntado muy honrosa pero claro es que enfrentetís al campeón de Europa que tiene 16 tíos y deja 2 o por descanso o porque le apetece además estamos hablando yo creo que Fernando Fernando Pinal habla lo mismo que yo de partidos amistosos ya se prueba de todo ya no se prueba sino que vayan cogiendo que vayan cogiendo minutos imaginemos que al final el San Pablo Burgos hubiese ganado al Madrid no deja de ser una victoria en un amistoso ni Epi hubiera estado tirando cohetes ni Pablo Lasso hubiese dicho vaya desastre no 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 para eso está la pretemporada yo y las dos aunque salen a ganar hasta los partidos yo me quedé a oír yo me quedé a oír las dos ruedas de prensa o sea la de Pablo Lasso y la de Epi y por ejemplo Epi en ningún momento de la rueda de prensa que podría haber echado mano de ello de haber dicho bueno que yo no tenía a mi 5 entonces claro como yo no me voy a meter 22 puntos y como no me van a machacar por dentro si yo no tengo a mi 5 que podría haber echado una mano claro Epi en ningún momento lo justifica porque eso forma parte de la pretemporada es lo que dice Román claro lo que hay donde pierde San Pablo el partido más allá del lanzamiento exterior inspirado de J.C. Carroll en los últimos minutos que al final fue el que rompe el partido pero donde se pierde realmente el partido es en el juego interior claro es por dentro donde tú no puedes claro porque la situación del juego interior no lo que pasa es que te obliga que los de alrededor tengan que estar pendiente del rebote de otra serie de aspectos y luego claro a la hora de defender yo no te digo que te puedas dedicar a dar castaña si está Crabson si eres Husky por ejemplo o eres Javi Vega no lo que pasa es que teniendo a Crabson hay más opción de poder repartir faldas de poder apretar un poquito más en la presión y tal para intentar cuidarte claro porque si a Husky te le echan en el descanso se te pone Corcuato en el segundo cuarto claro claro es que aún así claro tú le has jugado al Madrid con una facilidad claro luego tiene que dar carros le pongas como le ponga la mano para que la enchufa por hablar de otros jugadores si recordáis hay un momento del partido que mete a Brandon Frazier y al minuto y medio le vuelve a sentar se fue el norteamericano un poco un poco enfadado pero ya se acercó el segundo y le si se acercó ahí con la pizarra y le dejó la lina a decirle ¿por qué? pues porque de momento la principal carencia que está mostrando es por atrás no es por atrás es la defensa la defensa que bueno a veces la posición claro lo que pasa es que Frazier es pequeñito y Frazier claro que así se tenía que pegar con el base no no y que es un mal si te toca a Quaser o alguno de estos ya estamos en los dos metros es un mal endémico de muchos jugadores estadounidenses tiradores el defender nada nos pasó el año pasado también que desde que vino este que vino hasta que ya entró claro entendió que había que currar el culo agachar el culo y defender claro es que por la general hay muchos americanos comparándolo con otro deporte que tú controlas bastante también el voleibol cuántos en su época gloriosa de la universidad de Burgos cuántas jugadoras pudieron llegar que no es que yo yo remato yo remato yo remato y la recepción justita no 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 hay que agachar culete y hay que levantar y poner manitas y en el baloncesto igual hay que atacar y hay que defender claro además es que por ejemplo Frazier que jugaba Juan Saratov yo le he visto algún reportajes de esos que son más de representante que reales en youtube y le ves que él lo va a tirar claro va a venderse claro va a venderse claro por ejemplo si me vi que si lo he visto en el partido que le he visto en los dos partidos que le he visto al otro al base al Jeremán que es de los que le gusta fintar entrar y si ha de falta colgarse de claro que no te da Ciro en la retransmisión de Real Madrid Televisión que luego la estuve viendo hay una jugada en la que Jeremán finta entra creo que entra por su lado izquierdo intenta meterla para abajo porque es de los animales que le gusta meterla y se encontró a Tavares claro le decían ¿dónde va este? sabiendo que tiene a Tavares está loco este alguien le tiene que pegar bueno pues con Tavares no pudo pero un par de veces lo hizo y si se ven con pitbulls de la ACB que va a poder claro y si tienen si tienen interés especial en verlo porque les apetece verlo en internet tú metes el nombre de Ojen Jeremad y efectivamente el vídeo cada vez era representante del equipo en el que jugó que es el mismo el que jugaba a San Can pues le verán que hay un montón de jugadas en las que es un tío de 1,90 pero tiene mucha fuerza tiene mucho y es un jugador muy interesante mucha fuerza en las piernas y entonces coge mucha altura en el salto es un jugador muy interesante que sabiendo cómo funciona San Pablo pasa es que eso lo hablaremos el día que venga Félix o venga Albano sabiendo cómo piensa San Pablo verás qué rápido ese jugador le van a intentar hacer otro añito porque son ese tipo de jugadores que son muy jovencitos y que interesan porque se te adaptan a la liga algunos de los fichajes de este año se han hecho por dos temporadas no recuerdo exactamente cuál el de a Kankar se le hicieron yo no sé si a Jeremad se le hizo por dos años yo entiendo que Fraser no el otro norteamericano que es un seguro de vida no porque él quiere él estuvo esperando hasta el último momento por intentar pillar un equipo que jugara a Euroliga y no lo consiguió pero mira fue de aquellos que es raro que un americano repita y dijo yo me voy a Burgos señal de que ha estado muy bien ha estado bien ha estado a gusto y ya para acabar porque nos estará esperando Juan Antonio y ya luego nos metemos con fútbol y otras cosas el otro día prometí contarles la de la pancarta y les voy a contar un par de cosas más que esto es de mi cosecha pero bueno por supuesto los que están aquí pueden opinar miren uno esta semana San Pablo presenta las nuevas camisetas primer aspecto de las camisetas de esta temporada a mí me da pena pero mucha pena pero esto es este es el tema que hemos hablado hace 20 años hace 20 años hablábamos esto y Román se acordará con las empresas que hay en Burgos una camiseta como la del San Pablo puede llevar aquí San Pablo Inmobiliaria Burgos Arzuaga Recoletas y Lexus que creo que es lo que lleva esto es del dueño o de los dueños San Pablo Burgos es del ayuntamiento y por cierto creo que de los primeros equipos es el único que lo lleva esto y el nombre Recoletas es del intercambio que tendrá con la con la clínica por la atención médica y Arzuaga los vinos el dinero que le den de verdad la camiseta del San Pablo este año no vale para que haya alguien que ponga el dinero con las empresas que hay en Burgos habrá mucha gente que enseguida debe pensar en Irausa oh Irausa a ver Irausa pues sí pero Irausa solo con el dinero que dejan impuestos en Burgos Irausa además no es un proveedor directo a la persona es decir no es alguien que fabrica y directamente vende sino que es alguien que fabrica para por lo tanto el ponerlo en la camiseta tiene que salirles de dentro de si les apetece o no les apetece igual han comprado un palco dos o tres yo no me voy a meter en la gestión económica de ellos sí me voy a meter por ejemplo la de Campo Caliente porque a Campo Caliente se le quemó la fábrica y todo el mundo se volcó todo el mundo se volcó ¿qué ha dejado Campo Caliente aquí? a mí me han dicho si no por favor que me corrijan que la fábrica se ha fabricado con proveedores prácticamente todos fuera de Burgos prácticamente todos fuera de Burgos se les han eliminado en puestos esto lo otro lo otro lo otro bien por mantener los puestos de trabajo hace 20 años nos preguntábamos ¿por qué Campo Caliente no ayudaba al deporte burgalés? ¿Campo Caliente está también en la fundación del tema de la catedral? ¿también ahí ha metido dinero o no? ¿y este que le hicieron hijo adoptivo de Burgos casi y socio de honor del Burgos Sociedad Anónima Deportiva y pregonero de San Pedro y pregonero casi de las fiestas del barrio el que trabaja en Iberdrola el que su sobrino le tienen colocado ahí en Radio Pirata este el que está en Iberdrola ahora este ha hecho algo como hizo antes con Telefónica porque estuviera en Burgos de alguna manera en la catedral en esto en otro ya no digo en el San Pablo aquí allá a mí me da una pena o sea los de los vinos los de la Ribera un hueco en la camiseta del San Pablo o alguna empresa yo no sé si lo habían hecho los del San Pablo si yo fuera los de marketing del San Pablo yo me había ido a Murcia y a los del Pozo les había dicho yo te lo voy a mitad de precio solo por fastidiar solo por lucir el pozo en el culo del pantalón del San Pablo que está blanco pues haz de intermediario porque yo solo por dar en el morro a los del Campo Caliente este yo se lo daba a mitad del precio al pozo que lo llevara en el culo del pantalón o sea me da una pena porque dices oiga lo que yo decía el otro día que lo dije mal revertir lo que revierte la publicidad partió el otro día el Madrid lo retransmitió Real Madrid Televisión hombre no es una televisión generalista pero la verán los madridistas que son muchos pero no tantos pero yo creo que la ve ya toda España porque en Europa y en el mundo porque en todos los televisores con el TDP la publicidad la publicidad vale pero es que luego Movistar te da todos los partidos todos los partidos te da Movistar o sea todos los días hay televisión todos los días hay fotos no te veía fotos del partido en Asi en Marca sí sí o sea y que no tenga publicidad más publicidad del equipo me parece a ver vamos a ejercer de abogados del diablo igual es que se han pasado pidiendo pero a mí me da la leggera impresión de que no se habrán pasado pidiendo igual se han pasado pidiendo pero yo yo vamos yo hablaba con los del pozo que se anuncian en todos los sitios y aquí en el culete el pozo lo que haga falta no sé si hay legislación al respecto por parte de la del ACB que te obligue a solamente poder tener tres o cuatro patrocinadores no lo sé yo creo que no no lo sé hombre igual lo que te prohibiría es que tengas la camiseta hecha un cuadro o igual lo ha querido así la propia directiva yo no lo sé pero a mí de Miraflores y con el resto de posibles patrocinadores a mí el otro día yo te lo digo en serio Román que me llamó la atención y luego hay otro detalle verán ¿saben aquel dicho del si no hago todo lo que veo todo me meo? perdón por la expresión escatológica a la gente del San Pablo del Miraflores se le ocurre el otro día coincidiendo con la presentación de las camisetas y le digo coye pero por el taco ¿por qué no le ponemos una camiseta del baloncesto? ya la han quitado claro la pusieron ah y nomás fue el día era en el día ¿por qué no le ponen la camiseta del Miraflores para levantar el cito al día con la amiguita? no creo que ¿por qué no? bueno se la pusieron es decir el Miraflores se pone en contacto con el ayuntamiento pide permiso se pone la camiseta del Miraflores del San Pablo al subcampeador etcétera etcétera ¿a quién al día siguiente a los dos días se le ocurre la misma idea? a Gonzalo joder qué listo es Fernando al Burgos sí probablemente al chico ese que tienen de los recaos a su gerente no creo que fuera Manolo me parece infinitamente más inteligente y se les ocurre y llamaron al ayuntamiento oye que nosotros también queríamos poner la camiseta ya sabes si no hago todo lo que veo todo mi miedo no va a haber los capitanes del mismo el banquete de fútbol menos mal menos mal que en ese consejo de administración menos mal hay alguno varios que tienen cierto criterio uno de ellos es Jesús y Jesús dijo oye pues se les ha ocurrido a ellos pues déjales a ellos nosotros ya se nos ocurría otra cosa pero es que en esa directiva Jesús tú lo sabes por eso han intentado por todos los medios que tú no siguieras ligado al baloncesto en esa directiva hay mucha gente que sigue soñando con el baloncesto sigue soñando con que tenían que estar en la CB siguen soñando y comiéndose todo por no estar por ejemplo en el coliseum con la corbata y colocando coches de publicidad y pegando abrazos y lo que era de costumbre y entonces lo llevan muy mal fíjate si lo llevan mal que esta es otra que les anuncié el otro día la de la pancarta el año pasado cuando el Miraflores San Pablo consigue la permanencia me va a matar Juan pero ya vamos Juan ya vamos ya acabo cuento esto y acabamos ya el año pasado la temporada pasada cuando el San Pablo consigue la permanencia no sé si el primero o el segundo partido que juega en casa después de más o menos asegurarse la permanencia quedaban todavía tres jornadas dos en casa en su época el Tizona tenía la costumbre de hacer pancartas cargaba pancartas muy bien hechas muy bien diseñadas me imagino que no haría el ministro de atención al cliente el encargo y entonces se las daba las peñas y las peñas las lucían aquellas de alcalde nuevo pabellón y todas aquellas todas aquellas no crean que salían no estaban hechas encargadas bien hechas ya en la temporada última del Miraflores en la Liga LEP creo que fue la última o la penúltima un buen día una peña luce una pancarta el día que viene Palencia dándole las gracias al equipo de Palencia por su ayuda en la lucha con la CB y tal que me cuentan que los directivos de Palencia en el descanso le dicen a los del Miraflores oye y esa pancarta si nosotros no tenemos nada que ver si nosotros seguimos nuestro camino y tal y claro los del Miraflores en aquel momento le dicen oye nosotros ni idea la saca una peña tampoco es nuestra no tenemos ni idea bueno la idea de la pancarta encargada y dada a una de las peñas para que la sacara porque claro lo que podíais tener era lo que se dice que tenemos los hombres como atributos que era si no sois socios si no sois socios ir a la taquilla comprar una entrada el otro día del Madrid por ejemplo o el año pasado compráis una entrada vais a un partido del Miraflores plas 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 desfregáis la pancarta en la grada que nadie os va a decir nada y lo que queráis decir de mensaje lo decís no pensáis en y encargáis una pancarta o teníais pensado encargar una pancarta y dársela para que la sacara una peña en uno de los partidos de ACB del año pasado ya con el equipo salvado no recuerdo aunque me dijeron y claro la fuente que me lo ha dicho por supuesto que no tengo ninguna duda no recuerdo el texto completo o sea exacto no pero más o menos venía a decir que el Tizona felicitaba a la afición al baloncesto de Burgos por otro año más o algo por el estilo de permanencia en la ACB o sea dando a entender que si la gente disfruta del ACB no es por el Miraflores no es por el Tizona porque ellos siguen pensando que es que es decir todo esto del ACB y todo esto es por ellos ¿me entienden? y yo de verdad les diría dos cosas una a ver si sois conscientes chicos del Tizona que sois historia historia y que si tanto ¿cuántas ganas tenéis de estar en la ACB? pues lo tenéis muy fácil mira en vez de dar la espantada como la disteis de la LEP y dejasteis tirada la afición que lo recuerdo hacéis un equipo le metéis en la LEPORO os gastáis la pasta para variar hacéis una buena plantilla y subís a ACB y cuando estéis en ACB hacéis como ha hecho la directiva del Miraflores os convertís en sociedad anónima deportiva cubrís el capital social que os exige el Consejo Superior de Deportes ponéis la pasta que os pide el ACB y jugáis en el ACB no pasa nada en Madrid juega el Real Madrid el Estudiantes y cerca el Fuenlabrada vosotros podréis jugar en Burgos perfectamente compartiendo instalación con el Coliseo ¿no? por un lado el Miraflores y por otro lado vosotros que tanto queréis añoráis interpretáis que la plaza de ACB es vuestra oye ahí lo tenéis no pero claro tanto que sueñan y piensan y sienten que se les tiene que dar las gracias hacer un monumento porque si tenemos ACB es por ellos pues oye ahí lo tienes ahí tienes mira ya te han enseñado el camino ¿sabéis cuál es el camino? gastarse la pasta pero claro hay mucha gente que es rica porque entre otras cosas no se gasta la pasta que es la mejor manera de tener dinero no gastar ¿queréis añadir algo? tú que eres buena gente Román yo ya sabes que yo soy mala gente ¿qué le vamos a hacer? no a ver fue un partido fue un partido muy bonito fue un partido muy bonito hombre a ver se ha generado una ilusión en la gente aunque no estaba el pabellón lleno recuerdo que según Félix Sancho si hubiera más sitio en el pabellón se habrían vendido más localidades de socios ha habido gente que no se ha podido hacer socio porque se ha tenido que cerrar el cupo porque creo que por norma te obligan a un número de entradas a tener en taquilla todos los partidos entonces por lo tanto esas entradas no se pueden dar pero que la gente está ilusionada y fue un partido muy bonito estuvo muy bien ¿eso significa que el equipo se vaya a salvar? pues hay que ver cómo están los demás este año vamos a jugar vamos a divertir vamos a ver cómo están los demás vamos a llegar a la copa este año fíjate lo que te digo este año juegamos la copa del rey mira por dónde nos van a invitar a cenar en su casa oye vamos a ser cautelosos de momento no, Román que mira, ya le he dado la mano nos va a invitar a cenar escuchame, que hacemos otra cosa yo les dije si ganáis este partido y no descendís os invito a cenar ganaron les invité a cenar coño, pues entonces pues igual les digo si jugamos la tía que va a dar una prima si juegan la copa del rey les invito a cenar y a mí no se quede claro los periodistas lo haremos nuestro periodismo claro, hombre ya está lo importante es eso su apuesta si el equipo se clasifica entre los otros primeros queda claro si jugamos la copa del rey están invitados a cenar y nosotros que los tengo que invitar bueno, lo haremos nosotros no está peña da la sensación de ser un equipito aparte ya no vuelve a jugar en Burgos hasta el 4 de octubre creo, ¿no, Román? porque el primer partido es fuera con Obrador lo que pasa es que luego juega dos seguidos en casa juega el 4 que es jueves ¿4 de octubre? sí, lo sé porque el texto lo mismo que le ha pasado lo mismo que le ha pasado al Burgos Club de Fútbol en segunda B le va a pasar a San Pablo ¿y el 4 y el 7? fuera pues el primero juega con Obrador fuera en Santiago el 4 que es jueves juega aquí con Baskonia y el sábado juega aquí con Kai el 11 creo que es con Caja Inmaculada creo que sí mientras tanto en pretemporada ya juega fuera contra Montaquit fue labrada y estudiantes venga pausa y nos vamos a ver qué pasa con el Real Burgos que el libro está cerrado está caliente a ver qué novedades hay venga que pase Juan que me va a cortar aquello me ha dicho no me hagas esperar bueno no pasa nada Juan tú no entiendes ¿no? venga ahora vamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver